Grupo Cero Televisión Hola, aquí tenemos una invitada, Alicia, Alicia Enes, bienvenida, hoy vamos en Poesía Más Poesía y este es el número 191, opa, qué lindo número, Capicúa, ¿y qué poeta vemos hoy? Hoy vemos a un poeta colombiano que se llama Porfirio Barba Jacobo, en realidad es un seudónimo, este tenía una manía con los seudónimos porque cuando las cosas no le iban bien se cambiaba de nombre. Qué bien, ¿no? Interesante. El nombre real es Miguel Ángel Osorio Benítez, pero pasó a la posteridad como poeta como Porfirio Barba Jacobo. Es el más conocido y uno de los más grandes poetas de Colombia. Sus defensores admiran su abandono a la pasión, sus raptos líricos, su penetración en los aspectos más oscuros del dolor humano, su actitud valiente de permanecer abierto a su orientación sexual mientras vivía en una sociedad puritana y sobre todo su arte, la calidad musical de sus poemas y el ser un perfeccionista que continuaba revisando su trabajo, su reflexiva y hermosa simetría, la superficie brillante y muy brunida que ocultaba la lenta combustión interior que había detrás de ella. Nació en Santa Rosa de los Osos, Santa Rosa de Osos, en el año 1883, fin del Romanticismo, con el surgimiento de Neruda y de todos los otros modernistas. Nació en Antioquía, Colombia, el 29 de julio. Cuando tenía tres meses, sus padres lo dejaron con sus abuelos paternos, que lo criaron con la libertad de vagar feliz por el campo. En particular, amaba a su abuela y su muerte fue una de las razones por la que abandonó Colombia. No recibió mucha educación, aunque solía decir que había asistido a la Facultad Hispanoamericana de Estudios Clásicos y que también había asistido a la Real Universidad del Mundo. El conjunto de su obra muestra un estilo modernista anacrónico, lleno de palabras altisonantes, pero con un ritmo emocionado, angustioso, sincero y pasional. Influido por Baudelaire, tiene más vida interior que imaginación y temperamento más romántico que modernista. Se acerca unas veces a la belleza formal de Rubén Darío, a la delicadeza de Amado Nervo, al vigor de José Santos Chocano, que es otro poeta peruano importantísimo, José Santos Chocano, y al sentido trágico de José Asunción Silva, poeta que ya vimos en este recorrido, el poeta de los nocturnos clásicos. Recorrió toda América como si fuera el judío errante, y en todos los países dejó huellas de su paso, habiendo fundado periódicos en la mayoría de los países que recorrió. En su primera juventud fue un sencillo maestro de escuela rural, en Antioquía, donde fundó la campesina escuela de iniciación. A los 23 años se traslada a Barranquilla y comienza a publicar sus primeros poemas. Después, con algunos amigos, trovadores, colombianos, se traslada a México. Va a ser de México su residencia, en un país al cual amó. Se dice que en México se inició con la marihuana, y en uno de sus poemas confiesa que ese vicio lo dominaba, como puede confirmarse leyendo su libro, Poemas Intemporales, y en la que tituló Balada de loca alegría, dice, soy un perdido, un marihuana. Bueno, podemos comenzar la primera ronda de poemas. Mejor que me prestes ese, porque aquí está muy bien. A ver. Canción de la vida profunda. El hombre tiene un epígrafe. El hombre es una casa vana, variable y ondeante, de Montaigne. Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez, bajo otro cielo, la gloria nos sonríe. La vida es clara, un divaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, como en abrir el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profundas lámparas, en rútiles monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, niñece en el crepúsculo, lagunas de zafir. Que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día, en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. el corazón rebosante el alma traigo ebria de aroma de rosales y del temblor extraño que dejan los caminos a la luz de la luna las vacas maternales dirigen tras mi sombra sus ojos opalinos pasan con sencillez hacia la cumbre rumiando simplemente las hierbas del vallado o bien bajo los árboles con clara mansedumbre se aduermen al arrullo del aire sosegado y en la quietud augusta de la torre perdón de la noche mirífica como sutil caricia de trémulos pinceles del cielo florecido la claridad magnífica fluye sobre la albura de sus lustrosas pieles y yo discurro en paz y solamente pienso en la virtud sencilla que mi razón impetra hasta que en relación el ánimo suspenso gozo la sencillez que viene y me penetra sencillez de las bestias sin culpa y sin resabio sencillez de las aguas que apuran su corriente sencillez de los árboles todo sencillo y sabio señor y todo justo y sobrio irreverente cruzando las campiñas tiemblo bajo la gracia de esta bondad augusta que me llena o dulzura de mieles o grito de eficacia o manos que vertisteis en mi espíritu la sagrada emoción de la noche serena como el varón que sabe la voz de las mujeres en celo temblorosas cuando al amor incitan yo sé la plenitud en que todos los seres viven de su virtud y nada solicitan para seguir viviendo la vida que me resta hacer mi voluntad templada y fuerte y noble o virginales cedros de lírica floresta o próvidas campiñas o generoso roble y haced mi corazón fuerte como vosotros del monte en la frecuencia o dulces animales que no sabiendo nada bajo la carne sabéis la antigua ciencia de estar oyendo siempre la soledad sagrada elegía de septiembre o sol o mar o monte o humildes animalitos de los campos pongo a todas las cosas por testigo de esta realidad tremenda he vivido es un epígrafe de main cordero tranquilo cordero que paces tu grama y ajustas tu ser a la eterna armonía hundiendo en el lobo las plantas fugaces huí de mis campos feraces un día ruiseñor de la selva encantada que preludias el orto abrileño a pesar de la fúnebre muerte y la sombra y la nada yo tuve el ensueño sendero que vas del alcor campesino a perderte en la azul lontananza los dioses me han hecho un regalo divino la ardiente esperanza espiga que mecen los vientos espiga que conjuntas el trigo dorado al influjo de soplos violentos en las noches de amor he temblado montaña que el sol transfigura tabor al febril mediodía silente y deidad en la noche estilífera y pura nadie supo en la tierra sombría mi dolor mi temblor mi pavura y vosotros rosal florecido lebrele sin amo luceros crepúsculos escuchadme esta cosa tremenda he vivido he vivido con alma con sangre con nervios con músculos y voy al olvido elegía elegía de un azul imposible oh sombra vaga oh sombra de mi primera novia era como el convúnculo que es una flor una campanilla en el convúnculo era como el convúnculo la flor de los crepúsculos y era como las teresitas azul crepúscular nuestro amor semejaba paloma de la aldea grato a todos los ojos y a todos familiar en aquel pueblo olían las brisas azar aún bañan como a lampos mi recuerdo su cabellera rubia en el balcón su linda hermana julia mi melodía incierta y un lirio que me dio y una noche de lágrimas y una noche de estrellas fulgiendo en esas lágrimas en que moría yo francisco hermano de ellas juan de dios y ricardo amaban con mi amor las músicas del río las noches blancas ceñidas de luceros las noches negras negras ardidas de coyucos el son de las guitarras y entre quimeras blondas el azar volando todos teníamos novia y un lucero en el alba diáfana de las ideas la muerte horrible un tajo silencioso tronchó la espiga en que granaba mi alegría murió mi madre pabellera rubia de teresa me iluminaba el llanto después la vida el tiempo el mundo y al fin mi amor desfalleció como un convólvulo no ha mucho una mañana trajeronme una carta era de juan de dios un poco acerva ingenua virilmente resignada refería a querellas del pueblo de mi casa de un amigo se casó ya está viejo y con seis hijos la vida es triste y dura y sin embargo se va viviendo ha muerto mucha gente don david don gregorio hay un colegio y hay toda una generación nueva como cuando te fuiste hace veinte años en este pueblo aún huelen las brisas azar oh amor tu emblema sea el convulvo convólvulo la flor de los crepúsculos y eso que no te salía es una campanilla color azul con volvulo con volvulo con volvulo futuro decidme cuando yo muera decid cuando yo muera y el día esté lejano soberbio y desdeñoso pródigo y turbulento en el vial de líquio por siempre insaciado era la llama al viento vagó sensual y triste por las islas de su américa en un pinar de honduras vigor hizo el aliento la tierra mexicana le dio su rebeldía su libertad su fuerza y era una llama al viento de simas no son dadas subía a las estrellas un gran dolor incógnito vibraba por su acento fue sabio en sus abismos y humilde 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 porque no es nada una llamita al viento y supo cosas lúgubres tan hondas y letales que nunca humana el ira jamás esclareció y nadie ha comprendido su trágico lamento era una llama al viento y el viento la apagó la estrella de la tarde un monte azul un pájaro viajero un roble una llanura un niño una canción y sin embargo nada sabemos hoy hermano mío borrance los senderos en la sombra el corazón del monte está cerrado el perro del pastor trágicamente aúlla entre las hierbas del vallado apoya su fatiga en mi fatiga que yo mi pena apoyaré en tu pena y llora como yo por el influjo de la tarde traslúcida y serena nunca sabremos nada quien puso en nuestro espíritu anhelante vago rumor de mares en su sobra emoción desatada quimeras vanas ilusión sin obra hermano mío en la inquietud constante nunca sabremos nada en qué grutas de islas misteriosas arrullaron los númenes de tu sueño quien me da los carbones irreales de mi ardiente pasión y la resina que funde en mis poemas su fragancia que voz suave que ansiedad divina tiene en nuestra ansiedad su resonancia todo inquirir fracasa en el vacío cual fracasan los bólidos nocturnos en el fondo del mar toda pregunta vuelve a nosotros trémula y fallida como del choque en el cantil fragoso la flecha por el arco despedida hermano mío en el impulso errante nunca sabremos nada y sin embargo qué mística influencia vierte en nuestros dolores un bálsamo radiante quien prende a nuestros hombros manto real de púrpuras gloriosas y quien a nuestras llagas viene y las unge y las convierte en rosas tú que sobre las hierbas reposas de cara al cielo dices de repente la estrella de la tarde está encendida ávidos buscan su fulgor mis ojos a través de la bruma y ascendemos por el hilo de luz un grío canta en los repuestos musgos del cercado y un incendio de estrella se levanta en tu pecho tranquilo ante la tarde y en mi pecho en la tarde sosegado soberbia soberbia le pedí un sublime canto que endulzara mi rudo monótono y áspero vivir él me dio una londa de rima él me dio una londra de rima encantada yo quería mil le pedí un ejemplo del ritmo seguro con que yo pudiera gobernar mi afán me dio un arroyuelo murmullo nocturno yo quería un mar le pedí una hoguera de ardor nunca extinto para que a mis sueños prestase calor me dio una luciérnaga de menguado brillo yo quería un sol que vana es la vida que inútil me impulso y el verdor edénico y el azul abril oh sordida guía del viaje nocturno yo quiero morir bueno comienza una vida incesante recorriendo por varios países de américa siempre alternando su tarea periodística con su vocación de poeta establecido en monterrey méxico funda en esa ciudad la revista contemporánea y es jefe de redacción del periódico el espectador por sus ataques al régimen de porfirio díaz considerado un dictador pasó seis meses en la cárcel de la cual fue sacado por los revolucionarios colaboró en periódicos de méxico capital como el imparcial y el independiente también con la revista el porvenir de méxico se vio obligado a huir al publicar un reportaje periodístico titulado el combate de la ciudadela narrado por un extranjero que relata los sucesos que siguieron al asesinato del ex presidente francisco madero que fue el sucesor después del derrocamiento del anterior que era porfirio díaz en 1915 viaja por segunda vez a cuba la que ya había visitado en su primer viaje a méxico y ahí compone sus poemas canción innominada elegía de septiembre lamentación de octubre soberbia y canción de la vida profunda que es el poema del más célebre allí adoptó el sobrenombre de ricardo arenales que usó hasta 1922 cuando en guatemala lo cambia por el de barba jacob que conservó este hasta su muerte en una carta a rafael y leodoro valle anuncia que por el hecho de que la policía de aquel país le había capturado confundiéndole con un licenciado apelidado arenales había resuelto cambiar su nombre por el de porfirio barba jacob con tal motivo pasó una circular a todos sus amigos la cual decía hoy ha muerto ricardo arenales y nace porfirio barba jacob utilizó otros eudónimos como por ejemplo juan sin miedo juan sin tierra juan azteca junios califas alma fuerte igual que el alma fuerte argentino el corresponsal viajero y muchos más tras pasar algunos meses en nueva york se traslada a honduras donde funde el diario ideas y noticias en un pueblito del norte de honduras pasa el salvador el día que ocurrió el terremoto que destruyó la ciudad y escribe como homenaje su folleto el terremoto de san salvador narración de un sobreviviente regresa a monterrey méxico donde funda otro periódico el porvenir que llegaría a conversirse en el gran diario del norte de méxico en 1920 se encontraba de nuevo entonces en méxico capital escribiendo crónicas sensacionalistas y una serie de reportajes titulados los fenómenos espíritas en el palacio de la nunciatura el gobierno prohíbe la entrada del representante papal con lo cual el edificio quedó vacío y se convirtió en la sede de las orgías del poeta quien entre otros excesos y extravagancias se dedicaba en ese momento al consumo y la exaltación de la marihuana en esta época escribió poemas como el son del viento balada de la loca alegría canción de la soledad y otros más dirigió la biblioteca pública del estado de jalisco donde fue visitado por ramón del valle inclan tuvo que dejar ese cargo debido a sus escándalos al año siguiente fue expulsado de méxico por las diatribas lanzadas contra el gobierno de turno volvió de nuevo a guatemala y logró hacer el periódico el imparcial el más importante de toda centroamérica viéndose expulsado de este país y también luego del salvador se disfrazó de cura y se dedicó a la predicación a lo largo de las plantaciones bananeras de honduras en 1925 regresa por tercera vez a cuba donde simpatizó con los fundadores del partido comunista un año más tarde estaba dirigiendo el periódico la prensa de lima caído en desgracia ante el gobierno de perú después de vagar largo tiempo en ambientes de miseria el embajador de colombia lo repatria a su país habían transcurrido 20 años desde su salida durante tres años recorrió diversos pueblos y ciudades de colombia dando recitales de sus poemas también fue jefe de redacción del espectador de bogotá más tarde viaja nuevamente a cuba donde se encontró con federico garcía norca finalmente se le abren de nuevo las puertas de méxico y publica durante varios años en el periódico excelsior su columna perifonemas en una prosa magistral no igualada por otro periodista contemporáneo de américa se radicó definitivamente en la ciudad de méxico donde muere de tuberculosis en el año 1942 a los 58 años bueno hacemos otra ronda de poema el judío errante parece ¿no? se pasó por todo claro es que no se sometía balada de la loca alegría mi vaso lleno el vino del anahuac mi esfuerzo vano estéril mi pasión soy un perdido soy un marihuana a beber y a danzar al son de mi canción cine el torso oloroso cañe el jocundo címbalo una vacante loca y un sátiro afrentoso conjugan en mi sangre su frenesía amoroso Atenas brilla piensa y esculpe praxiteles y la gran máscara y la gracia encadena y la gracia encadena las rosas ay no no sí perdón voy a cambiar porque en el móvil no voy a olvidar y la gracia encadena con rosas la pasión ah de la vida parva que no nos da sus mieles sino con cierto ritmo y en cierta proporción danzá del soplo de Dionisios que embriaga el corazón la muerte viene todo será polvo bajo su imperio polvo de Pericles polvo de Codro polvo de Simón mi vaso lleno el vino de Anáhuac mi esfuerzo vano estéril mi pasión soy un perdido soy un marihuana a beber y a danzar al son de mi canción de Hispania fructuosa de Galia deleitable de Numidia ardorosa y de toda la rosa de los vientos que beben las águilas romanas vení puras doncelias y ávidas cortesanas danzad en delitosos lúbricos episodios con los esclavos nubios con los marinos rodios Flaminio de cabellos de amaranto busca para el yoga valo en las termas varones de placer alzad el canto reíd danzad en báquica alegría y haced brotar la sangre que embriaga el corazón la muerte viene todo será polvo polvo de Augusto polvo de Lucrecio polvo de Ovidio polvo de Nerón mi vaso lleno el vino del Anáhuac mi esfuerzo vano estéril mi pasión soy un perdido soy un marihuana a beber y a danzar al son de mi canción aldeanas del Cauca con olor de azucena montañezas de Antioquía con dulzor de colmena infantinas de Lima unciosas y agurales y princesas de México que es como la alacena familiar que resguarda los más dulces panales y mozuelos de Cuba lánguidos sensuales ardorosos baldíos cual fantasmas que cruzan por unos sueños míos mozuelos de la grata Cuscatlán o Ambrosía y mozuelos de Honduras donde hay alondras ciegas por las selvas oscuras entrad en la danza en el feliz Torbelino reí jugada al son de mi canción la piña y la guanábana aroman el camino y un vino de palmeras aduerme el corazón la muerte viene todo será polvo polvo de Hidalgo polvo de Bolívar polvo en la urna y rota ya la urna polvo en la ceguedad del anquilón del anquilón mi vaso lleno el vino de Anáhuac mi esfuerzo vano estéril mi pasión soy un perdido soy un marihuana a beber a beber a danzar al son de mi canción la noche es bella en su enviaguez de mieles la tierra es grata en su sendal de brumas vivir es dulce condulsor de trinos canta el amor espigan los donceles se puebla el mundo se hurden los destinos que el jugo de las viñas me alivie el corazón a beber a danzar en raudos torbelinos vano el esfuerzo inútil la ilusión lamentación de octubre yo no sabía que el azul mañana es vago espectro del brumoso ayer que agitado por soplos de centurias el corazón anhela arder arder siento su influjo y su latencia y cuando quiere sus luminarias encender pero la vida está llamando y ya no es hora de aprender yo no sabía que tu sol ternura da al cielo de los niños rosicler y que bajo el laurel el héroe rudo algo de niño tiene que tener oh quien pudiera de niñez temblando a un alba de inocencia renacer pero la vida está pasando y ya no es hora de aprender yo no sabía que la paz profunda del afecto los lirios del placer la magnolia de luz de la energía lleva en su blando seno la mujer mi sien rendida en ese seno blando un hombre de verdad pudiera ser pero la vida está acabando y ya no es hora de aprender dicen por aquí que siempre es hora de aprender el espejo mi nombre tengo muchos canción locura anhelo mi acción vi un ave hender la tarde hender el cielo busqué su huella y sonreí llorando y el tiempo fue mis sin petús dominando la síntesis no se supo un día fecundé la era donde se sembrarán un día fecundaré la era donde se sembrarán un día un día fecundaré la era donde me sembrarán un día moriré pero no ya está para pasar don nadie un hombre un loco nada una sombra inquietante y pasajera un odio un grito nada nada oh desprecio oh rencor oh furia oh rabia la vida está de soles de ademada sabiduría nada a las fuerzas próvidas demando pues mi propia virtud he comprendido me basta oír el perenal ruido que en la concha marina está sonando y un lecho duro y un ensueño blando y ante la luz en vela mi sentido para advertir la sombra que al olvido el ser impulsa y no sabemos cuándo fijar las lonas de mi móvil tienda junto a los calcinados precipicios de donde un soplo de misterio ascienda y al amparo de númenes propicios en dilatada soledad tremenda bruñir mi obra y cultivar mis vicios nocturno nocturno oh que gran corazón el corazón del campo en esta noche azul y pura irreverente todo lleno de amor y de piedad sagrada y fuerza suficiente yo le escucho latir y comprendo mi vida me parece tan clara tan profunda tan simple y tiene como el mar y el monte puro su raíz en el tiempo sumergida yo le siento latir y una onda inefable y cordial y vital me reconforta y no pienso que soy un barro deleznable y que la brega es dura y corta toda inquietud es vana la desazón soporta me está diciendo a voces un amigo interior el minuto es florido sonoro y halagüeño el corazón del campo te dará su vigor para entrar en el último sueño el hijo de mi amor mi único hijo el hijo de mi amor mi único hijo lo engendré sin mujer y es hijo mío me escribe a la distancia estoy tan triste me faltas tú te miro en el esfuerzo por mí por ti por el retorno del polluelo a su sombra familiar no tengo un pan ni un techo que me cubra hoy habito en los muros de la mar no enflorará tu nombre un verso vano ni entre lo cotidiano irás perdida un varonil silencio un goce arcano y por mi pensamiento soberano hacer más honda y más sensual tu vida ah como en el amor estás ardida se va entreabriendo el alelí de un beso en tu boca de murice teñida y desnuda y nevada tu carne a mi deleite fue ofrendada qué jardín se te inunda si me lloras mi amor no es la clepsidra de tus horas en tus labios no miel al colibrí la vida junto a mí no es más ensueño más tragedia la vida la vida junto a ti cuán lindo el pie tan ágil y pequeño ya en la propicia oscuridad desnuda tu carne tiembla y lánguida me oprime doliente y zaraeño grita mi corazón si está desnuda cuán lindo el pie tan ágil y sedeño cuán tibio el muslo ah dueña de tu dueño el amor fue mi parte dispensada en el festín de sombras de la nada hoy quiero solazarme en tu ternura como en las auras que embalsama el heno la noche del saumerio montesino un beso a tu varón mi hembra impura dormir después en tu redondo seno tu seno blanco de ápice azulino bueno se lo ha llamado el hombre que se suicidó tres veces muy joven asesinó su nombre de pila por el afortunado pseudónimo Ricardo Arenales este fue el nombre de su juventud emprendedora belicosa relativamente saludable inspirada y llena de éxitos periodísticos económicos y líricos veinte años después en Centroamérica asesina al brillante Ricardo Arenales en busca de un porfirio Barba Jacob maduro y sereno que no consiguió su salud se quebró en los años 30 y anduvo como Berlén entre cárceles tabernas cuchitriles y hospitales a partir de 1940 casi al final de sus días asesina a Porfirio Barba Jacob y retorna su nombre de pila ya la enfermedad lo suicidaba todos los días la prensa dijo que esa enfermedad era el castigo de su disipación como se dice ahora del SIDA su médico dijo que su sífilis ya estaba curada a la manera antigua según los análisis de los últimos años así que no murió de esa peste sino que murió de tuberculosis independiente de cualquier teoría moral cuando no era fácil curarla en los 30 en los años 30 en México fue en realidad un escritor de intensa vida social muy admirado y estimado en todos los países latinoamericanos donde residió capaz de acumular fortunas que dilapidaba y de montar empresas que él mismo se encargaba de hacer quebrar vivió brillando en el centro de la vida burguesa literaria y política de su tiempo era un lector insaciable un ironista fácil peligroso que tenía el don de lanzar sus dardos en el momento más oportuno y que vivió sinceramente su poesía extrayendo del instante efímero sus mieles de buen humor siempre propenso al escándalo enriqueció la leyenda sobre su extravagante persona con una producción poética peculiar casi toda escrita entre los años 1907 y 1925 en la que mostró su capacidad de conciliar sus inquietudes existenciales con una expresión depurada así recuperó a su manera las aportaciones de los poetas malditos del siglo 19 románticos y simbolistas con los que perpetuaba algunas orientaciones del modernismo hispanoamericano y anunciaba otras que una vanguardia renovada pondría poco después en circulación la otra corriente que le va a seguir le va a seguir a los románticos simbolistas me parece que es el creacionismo ¿no? centramos en la era bueno y eso fue todo hay unos poemas más que creo que se tienen que poner en la revista porque hay un poema muy largo que se llama Amarismática que es muy célebre también larguísimo el poema que tiene como 12, 13 capítulos y bueno eso fue todo este desde Porfirio Barba Jacob muy bien poeta colombiano rodeado de esa poesía modernista que va a pasar al simbolismo simbolismo y rodeado de los poetas de su época ¿no? Amado Nermo Nervo Darío estaba también ahí viéndolo Bachín Planck y estaba también Federico García Lorca esa época fue finales del romanticismo y principios del simbolismo ¿no? bueno muy bien muy bien muchas gracias muy bien muchas gracias me pareció importante porque es un poeta latinoamericano que fue el primer poeta de Colombia ¿no? por momentos me hacía acordar cosas de Whitman ese contacto con lo natural ¿no? y por momentos era un romántico terrible Germán Pardo García también la misma historia ¿no? porque es colombiano mexicano también como este ¿no? claro bueno y es este son los acallados por la literatura universal no se los nombra casi en España no se leyó este poeta no entró en España no fue leído el vocabulario también es en la historia que el otro ¿no? ¿cuál era? el vocabulario también es muy común entre Germán Pardo García y de la tierra ¿no? después en ese poema largo que se puede leer también hay una muy parecida a la de Germán Pardo García te invade lo selvático, te invade la naturaleza de esos países latinoamericanos ¿no? que bueno la música podemos leer un fragmento cada una Norma si quieres si tienen el tiempo vamos si yo creo un fragmentito cada una se puede leer y terminamos a ver acuarimática poema largo empieza Cruz no digo si entero no vengo a expresar mi desazón suprema y a perpetuarla en la virtud del canto yo soy Maín el héroe del poema que vio desde los círculos del día regir el mundo una embriaguez una embriaguez y un llanto oh armonía oh profunda oh si me he ido oh oh abscondita armonía y velaré mi arduo pensamiento soto il velame degli versi strani fastuoso de pompas seculares perfecta en sí la estrofa del lamento y a impulso de los ritmos estelares columpia el mar su cauda nacarina e imbuida en la clámide del río pasa en la bruma fúlgida la carne de la ondina grana el campo nutricio fluyen mieles una deidad inflama las horas con su llama y loa el día azul un coro de donceles romero no rebosa el corazón por la noche de sombras evocadas por la tierra de arrugas trabajadas del tiempo y el espacio la múltiple emoción brilla en las lejanías invioladas vaga ciudad el viento da en los juncos los juncos gimen bajo el viento rudo romero que se vierta el romero que se vierta el corazón y la ternura y la tristeza mía canten en el crepúsculo armonía yo rey del reino estéril de las lágrimas yo rey del reino vacuo de las rimas con mis canciones ebrias que son que un son nocturno hechiza y con mis voces pávidas anuncio las cavernas del enigma en mis siete dolores primarios se resume como en alejandrino paradigma la escala del dolor que el mal asume temblorosa tenebrosa recóndita armonía minumen fuerte no es aquel tan puro como el cerrado corazón de un monte pero sobre sus ruinas de inocencias haré brillar ebrio del dolor puro una gota de luz del corazón del monte dos que esa yo soy maín si el héroe del poema maín es lo fundamental no es el héroe y las ondinas son unas unas seres mitológicos que viven bajo el agua la maldición de ondina es una patología respiratoria en libre vuelo el cielo de mi américa endere visto un cóndor negro errante que abismo circunscribe que intacta nieve augura por las arterias de los ciervos montesinos discurre para el cóndor la sangre enardecida bajo las pieles lúcidas entre las carnes bellas la presa viva el pico ensangrentado el ala pronta el ímpetu del vuelo y un delirar de cumbres y centellas así mi impulso al aura de la vida y así mi musa en su ilusión liviana de que brote la carne un lirio místico bestia de los demonios poseída oh carne es hora ya del don eucarístico cintila el cielo en gajos de luceros y querubes de vuelos melodiosos revuelan de luceros a luceros tengo la sensación de que discurro delante de dos pórticos sagrados alguien dice mi nombre a la distancia brotan dulces jardines los collados y asume mi ternura en su fragancia claridad estelar templo encendido rima errante por noches de pavura huerto a la luz de vésper en olvido mi ser se muere mi canción no dura y fui no más un lúgubre alarido carne bestia mi amiga y mi enemiga yo soy tú que por leyes ominosas cual vano mimbre que meció una espiga te haces nada en el polvo de las cosas y la divina psiquis la rosa entre las rosas y mis amores que irisé de lágrimas y mi ciudad nebulia tras la ilusión del día y mis antorchas que erigí de emblema y esta inquietud y este ímpetu anhelante hacia una ley una verdad suprema pesa sobre tus pétalos oh rosa espiritual tan lóbrega y cerrada la noche tan vacía y rencorosa que en vano el brillo de tu broche funde amor deleite horror pavesas nada 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 por siempre y merecía mi alma por los dioses engañada la verdad y la ley y la armonía sé digna de este horror y de esta nada y activa y valerosa oh alma mía como en la vaguedad de un espejismo que sabes mi conciencia me interroga fluida en llanto entre mi propio abismo y miro el mar ardiente el monte flavo que suaviza el azul la estrella límpida rielando en el rocío del capullo y en sus cunas los cándidos infantes cazados con las redes del arrullo por el sueño de manos hechizantes y vuelto a mí gimiendo el corazón que sabes vanamente me interrogo mudo bajo la múltiple emoción solo un sabor escondo claro y justo llévole como antorcha y como daga en medio del cerrado laberinto en su vasta amplitud mi fe naufraga y hallo en su anchura incómodo recinto se oyen sordos roncos lamentos y alzan sus puños en el vacío los pensamientos oh menguado saber pobre riqueza de formas en imágenes trocadas ley ondeante ciencia que alucina que cada noche en el silencio empieza y cada día con el sol culmina oh menguado saber de la iracunda vida que ante mis ojos se renueva germinar y cruel ciega y profunda madre de los mil partos y el misterio que al barro humilla y a psiquis subleva como ventana que el azul del cielo circunscribe se entreabren los sentidos pobre ruin saber y sin embargo la leve mariposa del anhelo entra por la ventana sin ruidos cuaja en el corazón de la manzana la dulzura estival la mariposa vuela del fondo de la carne humana que al claro cielo suba el anhelo por ese vuelo la heredad natía canté con ritmo del ideal retorno en la ingenua parábola temprana en el turquí del éter desleía un ácar tenue mi primer mañana por ese anhelo entre los acres pinos y las rosas en llamas del ocaso al hablar dejo la palabra trunca el tiempo es breve y el vigor escaso y la amada ideal no vino nunca por ese anhelo en rimas balbucientes canto el rojo camino que a la tarde se pinta en la montaña evocadora o a la vívida luz del sol temprano como una obsesión conturbadora de sangre y sangre en el azul lejano y por el amo en fin y por el sueño con una honda transfusión divina de la luz en mi carne de tortura puesto que está la estrella vespertina sobre el horror de esta prisión oscura columpia el mar su cauda nacarina y en historios relámpagos de espejos esplende en bruma de ópaco la carne de la hondina y fluye acuarimántima a lo lejos acuarimántica acuarimántima es una palabra inventada por él como un ideal que no aparece nunca de una mujer 4 yo descendí de la antioqueña cumbre de austera estirpe que el honor decora el alma en paz y el corazón en lumbre y el claro sortilegio de la aurora bruñó mi lira y la libró de rumbre y fui viajero de nivoso monte y umbría roza de maíz de maíz al valle que da a la luz su fruta entre su llama había miel de filtros de sinsonte que derrama canción derrama en rama y el mar abierto a mí divinamente su honda virtud hizo afluir entera usted su yodo y la embriaguez in nota de no sé qué sagrada primavera bajo la paz de una ciudad remota fulgía en mi ilusión acuarimántima ciudad del bien fastuosa legendaria ciudad de amor y esfuerzo y ufanía y de meditación y de plegaria una ciudad azúlea egregia fuerte una jerusalén de poesía y como los cruzados mediovales ceñime al torso fúlgida coraza y fuime en pos de la ciudad cautiva burlando la guadaña de la muerte y la fortuna a mi querer esquiva la andulante odisea rememoro con amor y dolor un linde vago de súbito sangriento yace trino un buque un muelle un joven noctivago y el tono de la voz y el pan marcino la maravilla comba transparente de las noches de junio hacia la hondura de un huerto viola en ácidos alcores y allí la levadura de mis cantos hecha de mezquindad y sin sabores y aquella niña del amor florido y oloroso y ritual y enardecido el seno como un fruto no oprimido y un dulzor en los besos diluido y un no sé qué que túrba mi sentido y la uraña veldaz el mal mármol yerto e inconmovible la infantina uraña que era el postrés jazmín que daba un huerto en figuro las luces de sus ojos como dos cirios de un cariño muerto y el arduo afán en el impulso bario por resolver el canto en melodía derrame un ruiseñor en el nimbario toda la miel del día un rumor milenario y la luz de tu lámpara oh Sofía húmedos los cabellos cristalinos caireles de agua y sol aún ondulan fantásticas ondinas mientras danza en la luz un coro de donceles por la playa al influjo de las sales marinas parece la poesía no acuarimántima la ciudad de la poesía claro claro chicas yo me voy a leer leo yo entonces turbaban mi conciencia en el precario vivir el ala inquieta el viento bario fantasmas familiares misterios presentidos amores y cantares de jóvenes floridos el vino el mar el día en el acuario y la melufloa vocación interna sentir cantar en raptos doloridos ser yo no ser en sucesión alterna tronco en la penitú hundió mi alma su raíz en el légano de muerte que nutre las corolas de la vida y dio el perfume infuso en su ramaje vuela el perfume mas se consume ilusorio celaje pide al éter sutil que lo asume y en el raudal fluido de las auras de abril hace el viaje y se consume oh insaciedad del hálito y la nébula y el amor y el impulso y el anhelo no un dios pagano pero si su rastro no el himno divo pero si el suspiro no el mármol mas el plinto de alabastro y una sensualidad de antiguo giro hay más habrá más en la revista no hay más en la revista si se puede si hay espacio si hay papel si si está todo está todo ya ya sabéis que poesía mas poesía es una revista de poesía además de este espacio de grupo cero televisión que lo podéis consultar gratuitamente en www.poesiamaspoesia.com que si os suscribís recibís gratuitamente cada semana el nuevo número de la semana para que lo podáis disfrutar y bueno que leemos vuestros comentarios que estamos en contacto con los lectores y también con otros poetas o personas en relación a la poesía que nos se ponen en comunicación con nosotros que si somos más podemos ser mejores así que seguimos la semana próxima con un nuevo poeta que prepararemos para vosotros y os deseamos bueno disfruten de la lectura y del espacio que les brindamos muy bien muchas gracias muchas gracias chao 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 no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros que no 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 no